Arriesgate, inténtalo Al fin y al cabo del futuro ¿Quién lleva la razón? Arriesgate, inténtalo Si sientes vida en tu alma Y fuego en tu corazón No esperes más a mañana A que se aburran tus sueños No escuches aquellas voces Que intentan meterte en miedo No dejes que te convenzan A que seas como el resto A que seas tan cobarde Como lo fueron ellos Arriesgate Hay que tomar la decisión Y ambos sabemos que no es fácil Armarse de valor Es una luz Como una voz Que te sigue reclamando Que le prestes atención No esperes más a mañana A que se aburran tus sueños No escuches aquellas voces Que intentan meterte en miedo No dejes que te conventan A que seas como el resto A que seas tan cobarde A que seas tan cobarde Como lo fueron ellos No esperes más a mañana A que se aburran tus sueños No escuches aquellas voces Que intentan meterte en miedo No esperes más a mañana 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 Gracias por ver el video.